Los niños aprenden rápido y copian lo que hace un adulto. Su manera de expresar es el dibujo, y hemos visto en series y películas sobre aquellos niños con amigos imaginarios. Pero, ¿y si no fuesen imaginarios? La realidad supera toda ficción, y este es el caso de una niña de 5 años. Esta serie de dibujos que les mostraré son del diario personal de esta niña que salió a la luz en forma totalmente viral. Se dice que esta niña escribió este diario con dibujos donde habla de su amiga imaginaria Lisa, quien la sigue a todos lados. Es un poco obvio que Lisa no es una amiga imaginaria normal, es del tipo de historia que le dará pesadillas. En la primera imagen del diario muestra a la niña presentando a su amiga Lisa. Ella comenta que sus padres no pueden verla, y que por eso dicen que es solo un producto de su imaginación. Luego, las siguientes páginas se van volviendo cada vez peor. Muestra que la niña está con una flor en la mano y a su amiga Lisa. La descripción dice que Lisa le habría dicho que no plantara la flor en la caja de arena porque allí estaba enterrado su padre. Esta vez habla de su escuela, y el siguiente dibujo muestra a una maestra enojada, a la niña y a Lisa dibujadas. Mientras que la descripción dice que ella fue a la escuela con Lisa, y que la profesora se habría enojado por no poder ver a Lisa. Y que la misma Lisa habría escondido el borrador del pizarrón. En este dibujo, en el que muestra a la niña y a Lisa jugando, ella escribe que era su cumpleaños, y que su madre había traído comida pero la pasaron solas. Pero lo más aterrador dice lo siguiente. La amiga de la niña le dice que las personas vinieron, y que luego se fueron, pero que de igual manera le habían dejado los regalos. Llegando a las siguientes imágenes, son más terroríficas y escalofriantes para cualquiera que los lea. En este dibujo muestra a una nueva maestra, y la descripción menciona que la maestra anterior no habría vuelto, y que se quedaban con la maestra sustituta llamada Dickman, que al parecer agrada tanto a la niña como a Lisa. En esta imagen, muestra al papá de la niña, a la niña y a Lisa. Pareciera ser que están afuera de la casa durante la noche. Por lo que la descripción avala el hecho. Escribió que su padre se había enojado con ella, llamando a Lisa falsa y estúpida. Lo más macabro es que ella desaparece según esta última línea. Mientras pasan días, la amiga Lisa no aparece en los dibujos, y cuenta que su padre no había vuelto a la casa. Al momento de sentirse sola y extrañando a su amiga, ella decide escribirle una carta. Mientras lo hace, cuenta que su padre no volvió desde que Lisa desapareció. Querida Lisa, te extraño. Por favor regresa. Siento mucho que mi papá fuera malo contigo. Eres mi mejor amiga. Finalizando las imágenes aterradoras, esta última singular muestra a cuatro personas. Una es la niña, otra es Lisa. Al costado de la niña están su padre y su maestra desaparecidos. ¿Y quién es la cuarta persona? La descripción te dejará con los pelos de punta. Lisa regresó ayer. Me pidió disculpas por haberse ido y le dije que mi papá no ha venido a casa. Lisa dijo que la señorita Monroe y él están durmiendo con su papá. Espero que despierten pronto. Sin ninguna duda, los niños son totalmente vulnerables a entes o fantasmas, por lo que son capaces de ver, escuchar más allá de nuestros propios ojos. Mejor, revisa los cuadernos de sus niños, por si algún ente interactúe con ellos sin vuestro consentimiento. Gracias por ver el video.